Con el Instituto Municipal de la Mujer venimos trabajando con distintas poblaciones, le llamamos, y en distintos ámbitos. Es decir, tenemos espacios de trabajo con jóvenes en el ámbito de las escuelas, que tenemos la tarea con el Ministerio de Educación a través de los clubes, entendidos también como promotores de cultura, tienen un rol social muy importante, y también con otras jóvenes, mujeres, que las ha encontrado la maternidad de forma muy joven, entonces, a través del programa Equidad Educativa, que es un programa de becas, no solo de becas, se hace un acompañamiento permanente de su desarrollo diario, y además se trabaja, por supuesto, en cuanto al conocimiento de derechos y a inquietudes propias de cada una de las adolescentes. En ese marco, y en estos ámbitos de trabajo en particular, la evolución que encontramos tiene que ver con desnaturalizar mucho, por supuesto, de lo absorbido y de lo conocido, que tiene que ver con la reproducción, muchas veces de estereotipos, de encasillar a mujeres y a varones dentro de determinadas actividades, dentro de determinados deportes, y de alguna manera ir poniendo en cuestión todas esas cosas que nos limitan, obviamente, como sociedad, y cómo eso va generando la pregunta en cada uno de los adolescentes, en cada uno de los adolescentes con los que se trabaja, y la verdad es que la recepción es muy positiva y también empiezan como en un proceso de construcción diferente donde pueden darse un trabajo con el resto de sus compañeros, más ya en un sentido propositivo. A partir del trabajo con mujeres que han sido víctimas de violencia en dispositivos grupales, se trabaja en el conocimiento de sus derechos y en esto de ir saliendo de la trama de violencia para allá pasar a otro espacio donde se encuentren empoderadas y puedan salir a la vía pública libres de esas ataduras. De la misma manera trabajamos en otros espacios, a través de las letras, en el enrosque de letras justamente, que la literatura viene también de la mano de las mujeres a poner muchas cosas de nuestra cultura en cuestión, y ahí también se genera un espacio de trabajo y de reflexión que por supuesto va generando un cambio en cada una de las mujeres que participan allí.